veo una nueva oportunidad de crecer de realizarme y vivir en muchos casos vivir eso es lo que me incita a moverme la sobrevivencia la felicidad vendrá por añadidura lo que me mueve principalmente es salvaguardar mi vida y la de mis más cercanos aunque en el interín pierda un poco más de ella de mi historia de lo que soy y de lo que fui aún así lo veo como un regalo y una oportunidad es que debo verlo así porque soy inmigrante hoy episodio 22 en cambiando mi vida soy inmigrante hola te habla dianora delgado y te invito a que escuches mi podcast cambiando mi vida el podcast creado para todas esas personas que están sintiendo el llamado de conciencia universal a mejorar en este paso por el mundo tratando de dejar una huella comprendiendo que los detalles pequeños traerán grandes cambios en tu vida para mejorarla significativamente durante dos veces por semana estaré contigo durante una hora ofreciéndote tips actualidad consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía buenos días si están escuchando este podcast en la mañana buenas tardes buenas noches en fin espero que estén muy bien todos ustedes y sus familias estén todavía resguardados en sus casas pues sabemos que esta pandemia va en ascenso lamentablemente aún continuamos y parece que en este estado sobre todo acá en el estado de texas aún continúa el ascenso de esta pandemia definitivamente creo que se trata de que todos pongamos de nuestra parte que seamos conscientes del peligro que todavía está latente más allá del hecho de querer salir compartir y disfrutar yo creo que esto que nos está pasando es una un llamado a atención como siempre lo digo para que tomemos cartas en el asunto y entendamos que nuestra vida ya después de esto no va a ser la vida de antes que para bien yo siempre digo que las cosas ocurren para bien mientras tengamos vida y tengamos salud pues para adaptarnos a esta nueva forma de vivir esta nueva realidad estaba pensando que tal vez seguramente van a haber nuevas formas de que los niños reciban la educación que la reciban en su casa o va a ser una educación libre que cada persona va a educar a sus hijos de la manera que ellos correspondan que ellos crean que es así y me imagino que anualmente se harán exámenes para evaluar cómo ha sido el aprendizaje de los niños y quedará de la responsabilidad de los padres el tipo de educación que ellos van a tener de hecho ya lo hemos hablado en este podcast creo que fue en el capítulo 19 la nueva normalidad si no me equivoco a lo mejor fue en otro capítulo pero los invito igual a que vean a que escuchen todos los episodios de este podcast que siempre trae algo interesante para todos ustedes una vez más por acá si no me he presentado si no me conocen pues mi nombre es dianora delgado y este podcast llega a gracias a usted a gracias a la colaboración de la tienda true beauty shop and design y lo pueden encontrar más acerca de los todos los diseños que se encuentran en esta tienda en esta tienda virtual donde pueden encontrar diseños de franelas jarras o tazas verdad accesorios cosas de casa también pero sobre todo lo que trato de enfatizar en estos diseños es el empoderamiento de la mujer que ha decidido dejar los tintes de las mujeres que han decidido no pintarse más el cabello y verse y lucir bellas con sus canas totalmente al natural y bueno eso es una forma de empoderamiento una forma de lucir bellas pero también estamos a la orden para cualquier tipo de diseño personalizado que tú necesites pues te puedes comunicar a través de mis redes sociales por eso te invito a que leas y estés muy pendiente de la descripción de este espacio en los links que están a la descripción de este espacio igualmente te invito a que te suscribas a mi canal en youtube estoy como dianora delgado hashtag las canas estoy en facebook como dianora delgado integral estoy en pinterest como dianora delgado estoy también en twitter como arroba blanco dianorave y estoy en instagram como dianora delgado de blanco por allí estamos a la orden te invito a que me sigas ahí vas a encontrar mucha información acerca de todo el contenido que yo siempre les ofrezco a mis seguidores igualmente de notas interesantes que estoy segura de que van a ser muy muy refrescantes para informarte y bueno hoy vamos a estar hablando de la realidad de muchos verdad soy inmigrante de eso se trata el tema de una vez dicho esto vamos a empezar entonces con el tema de hoy verdad soy inmigrante estás pensando en inmigrar e inmigrar o ya lo eres y bueno aquí te vamos a plantear muchas de esas cosas a las que nos enfrentamos los inmigrantes y también esas esos miedos esas situaciones a las cuales nos enfrentamos muchas veces y que en muchos casos pues no permiten que la persona se desarrolle se adapte adecuadamente al nuevo país de destino verdad al nuevo país donde llegan al nuevo país donde piensan establecerse y eso hace que su vida se detenga para ellos pero la vida realmente no se detiene la vida continúa y muchas veces esa ese lapso donde la persona está tratando de adaptarse está tratando de de empezar a vivir nuevamente en ese nuevo país pues significa un proceso de adaptación bastante lento que muchas veces lleva al fracaso y que la gente pues no pueda asimilar esos cambios es bien difícil esta situación porque muchos de nosotros sobre todo nuestros países donde ya no podemos regresar porque pues obviamente nuestra vida hubiera estado en peligro una realidad una cosa real que enfrentamos muchos de los inmigrantes pues no solamente del hecho de las situaciones económicas que ya de por sí todos nuestros países latinoamericanos pueden enfrentar esta mala situación económica de extrema pobreza en fin tantas cosas pero si no también a veces se trata del hecho de que nuestra vida está en un peligro real peligro inminente y por lo tanto el regresar es una una cosa totalmente que no está planteada para nosotros y sin embargo así pues muchas personas que una vez toman la decisión de salir de salir de sus países no porque su vida está en peligro pero sí porque la situación económica y el modo de el modo de vida es bastante precario pues aún así las personas muchas veces tienen que regresarse a su lugar de origen y esto trae como consecuencia una serie de emociones que definitivamente nos van a llevar a sentirnos en cierto modo fracasado y hay que entender que para no para no morir en el intento hay que tomar en cuenta muchas estrategias hay que tomar en cuenta observar muy bien lo que vas a hacer y tomar en cuenta todos esos detalles que definitivamente van a ser la diferencia en el modo en que tú vas a tomar la decisión de irte o si ya te fuiste de tu país primero tenemos que entender que bueno obviamente el hecho de tomar la decisión de emigrar es una decisión muy dura desde todos los puntos de vista independientemente de cuál sea la razón el motivo obviamente que cuando las personas son desplazadas que yo creo que es una cosa que nos diferencia mucho del hecho de ser unos emigrantes de que queremos ver cómo nos va en otro país simplemente no no es así muchas veces es el hecho de que realmente somos forzados a irnos de nuestro país verdad por por causas ajenas a nuestra voluntad por 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 bien sea por desastres naturales o los desastres que ya muchos de nosotros como venezolanos también hemos experimentado donde se pone en peligro nuestra integridad física nuestra vida verdad y muchas muchas otras razones que no solamente son las razones económicas las que hacen que las personas tengan que movilizarse a otro país pero definitivamente dejar atrás amigos familiares y todo un entorno que ya nosotros conocemos al que estamos acostumbrados es muy difícil y el hecho de empezar iniciar una vida desde cero por supuesto es algo que es abrumador bien sea que tú lo hagas acompañado o que lo hagas solo que es en muchos casos la realidad de muchas personas sobre todo de muchos venezolanos que espero que estén escuchando este podcast porque esto les va a servir de mucho para ustedes entender esa realidad la cual están viviendo en otro país verdad y por supuesto bueno sabemos que la inmigración siempre ha existido y que bueno son muchos los factores verdad como lo mencionamos al principio hoy en día gracias a dios tenemos los recursos que no tenían muchas de las personas que llegaron a nuestros países o las personas que decidieron irse a otro país que es la tecnología y es un arma muy poderosa en la cual por supuesto podemos conectar pero muchas veces el hecho de que de que tengamos estas herramientas igual nos resulta duro igual resulta drástico el cambio de la vida de la rutina diaria y esto por supuesto definitivamente puede llegar a afectar psicológicamente a una persona y bueno esto va a depender por supuesto del entorno en que nosotros nos desarrollemos en el país donde lleguemos las características es un país más o menos similar al nuestro pues la capacidad de adaptación va a ser un poco más rápida pero también sabemos que hay muchos de nosotros nos hemos tenido que adaptar a clima distinto a culturas distintas a tantas cosas sobre todo el idioma creo que es una de las cosas que más que más pega a veces por lo menos en mi caso y es importante tomar en cuenta muchas cosas muchos factores para que esto no nos afecte de una manera tan tan fuerte porque definitivamente nos va a afectar definitivamente somos seres humanos y nos va a afectar en mayor o menor grado sobre todo cuando nos damos cuenta de la realidad sobre todo cuando nos damos cuenta de todo lo que hemos pasado y cuando ya estamos en el suelo extranjero para nosotros verdad a mí me pasó cuando yo llegué a este país me tocó pasar una navidad yo que soy mujer y que las mujeres muchas veces en nuestro país yo como venezolana y yo creo que los países y recuerda que para nosotros tu aporte es muy importante para seguir ofreciéndote contenido de calidad y mucho más extenso a través de esta plataforma así que puedes dirigirte a patreon.com slash dianora delgado y por ahí por favor hacer tu aporte de verdad que te lo agradeceremos con mucho cariño para seguir aportando mucho más a la comunidad que nos escucha gracias somos muy pegadas a nuestras familias todos somos muy familiares esto muchas veces no lo entienden países o personas de otros países me tocó emigrar en una navidad en un diciembre y bueno afortunadamente no me tocó hacerlo sola me tocó venirme con mis hijos con mi esposo estaba aquí ya pero sin embargo bueno fue una realidad muy dura un momento en que dije yo no estoy o sea me asomaba por la ventana y yo decía este paisaje no es mi paisaje no es nada tropical o sea de verdad y ahora que voy a hacer yo no sabía ni siquiera lo que iba a hacer y tengo que reconocer que en ese momento pues me afectó mucho y han sido muchos cambios y de los cuales he aprendido muchísimo y yo me imagino que esto le pasa a muchas personas que están escuchando este podcast hoy este episodio hoy y muchas veces porque lo tenemos que hacer intempestivamente aunque ya lo ya se haya asomado cierta posibilidad en nuestra mente pero llega el momento que nosotros le damos tanta larga a la situación que no queremos asumir que tenemos que hacerlo porque se trata de una cuestión en muchos casos de vida o muerte entonces nos llega el momento de la verdad y tenemos que hacerlo como quien dice como quien dice intempestivamente de un momento a otro salir como quien dice huyendo prácticamente y es importante que nosotros tengamos en cuenta muchas cosas a veces nos toca esto de sorpresa y sobre todo si no estamos tan preparados si pensamos que esto nunca va a pasar y pasa pues realmente es muy duro pero yo creo que uno siempre sabe cuando eso puede llegar a pasar de alguna u otra manera porque ya las cosas como que vienen fraguándose y vienen dándose por lo menos en mi caso yo me imaginaba que en cualquier momento podía ser sobre todo porque mi esposo se vino primero y muchas veces la gente cuando sale ya sale como quien ya era como su plan B bueno si me pasa esto me tengo que ir y si me voy me voy para tal parte ¿verdad? entonces uno siempre tiene que tratar de primero que nada informarse bien sobre el país a donde vas a emigrar hace ya muchos años la única fuente de información que había pues era que te contaban que te decían como si más o menos se vivía en ese país y sobre todo por aquellos que volvían a su país de origen tras muchos años viviendo en el extranjero y por bueno por fortuna hoy en día como hablamos de las tecnologías ya gracias a Dios las tenemos al alcance de nuestra mano podemos investigar incluso las zonas donde podemos residenciarnos donde pueden estudiar nuestros hijos que zonas tienen un récord criminal que zonas son más seguras que zonas hay más inmigrantes de nuestro país de origen podemos buscar todas esas informaciones por internet y eso es una herramienta muy importante la cual podemos tener sabemos hoy en día sobre todo mis compatriotas venezolanos mis coterráneos que muchos han tenido que huir a lo loco como quien dice incluso a pie salir a pie caminando del país por los caminos verdes en estos momentos no porque por supuesto la pandemia no lo permite por lo menos no de manera legal y es muy importante eso informarte sobre el destino más o menos de donde vas a llegar sin embargo aunque hay ahorita tecnología nuestro país como en el caso de Venezuela muchas personas no pueden informarse acerca del lugar de destino porque simplemente no cuentan con la internet no tienen internet para poder comunicarse o para poder informarse acerca de cuál va a ser el país donde van a ir donde van a llegar qué posibilidades hay de trabajo en fin entonces todo esto incluye que se haga más rigurosa la información que uno tenga algo más sobre seguro verdad las costumbres y las tradiciones en estos días leía un meme que alguien colocó que decía que todos los lunes en Colombia es día feriado pero que preguntan y qué es día hoy y los mismos colombianos como que parece que no saben de qué se trata el día feriado entonces es bueno que nosotros como nuevos habitantes de un país nuevo para nosotros nos enteremos acerca de qué se celebra tal día que nos preocupemos por empezar a hacer ese proceso de adaptación y muchas veces es un proceso de negación inconsciente muchas veces la persona dice esto va a pasar y yo entiendo que existe la esperanza en muchos de nosotros de pensar que va a pasar la situación en nuestro país de origen y que vamos a poder regresar y de verdad que yo espero y aspiro que si sea no solamente por los que estamos fuera sino por los que aún viven allá y ojalá ojalá si sea ojalá que Dios nos oiga y escuche nuestra súplica pero hay que hay que tener como quien dice los pies puestos sobre la tierra porque no podemos esperar a que pase algo y nosotros estar esperando sentados fuera del país esperando que se acomode la cosa para poder regresar tenemos que entender que la vida continúa que la vida sigue su curso y que tenemos que tener como quien dice todos los puntos sobre las guías y tratar de tener un plan B un plan C para todo lo que puede ocurrir por eso es importante tratar de adaptarse tratar de adaptarse de mimetizarse un poco en ese nuevo país a donde estamos llegando ¿verdad? y esto evitará que el entorno te resulte chocante o te resulte un cambio demasiado drástico además que por supuesto te será de gran ayuda a la hora de adaptarte y ya tendrás una base más o menos del conocimiento del lugar y eso es como quien dice ya tener un poco más o menos la idea de cuál va a ser el país de cuáles son las costumbres de qué se estila decir porque muchas veces hay este choque cultural este choque e incluso del idioma aunque hablen el mismo idioma aunque hablen español por supuesto el castellano suele ser bastante distinto en muchos lugares de Latinoamérica ¿no? el análisis cómo esperas sentirte en las primeras semanas también es muy importante entender entender comprender que obviamente va a haber momentos de ansiedad van a haber momentos de tristeza van a haber momentos de luto y eso es total y completamente normal sentirnos tristes abatidos yo pienso que las personas que no son capaces de procesar y de sentir tristeza pues hay algo muy raro que está pasando ahí en cualquier situación ¿verdad? antes que nada hay que evitar que la realidad nos golpee que las expectativas y los sueños con los que nosotros nos fuimos a ese país o que llegamos a ese país pues no sean como nosotros lo esperábamos y los primeros días pues por supuesto para ser honestos nos vamos a sentir tristes y eso es algo normal abatidos y eso es algo también normal porque estamos en un entorno que no conocemos tenemos recelo y confianza de cómo son las personas en ese lugar y son situaciones poco comunes de un día a día sobre todo por ejemplo cuando a mí me tocó tomar por primera vez el autobús fue una cosa que yo dije bueno tengo que hacerlo porque si no lo hago imagínate fue una cosa que yo la viví como una aventura y obviamente la gente se va a dar cuenta aunque puede ser que manejes un poco el idioma y si por ejemplo en mi caso en el inglés solamente cuando te montas en el autobús y dices good morning o sea ya la gente como que o simplemente si pides un Uber o un taxi pues ya la gente si la persona tienes la oportunidad de que la persona sea una persona de origen latino y que hable español pues igualito te van a preguntar ¿y de dónde es usted? porque eso suele pasar si te montas en un autobús también te vas a encontrar con miradas furtivas que te van a hacer como que no habla bien inglés o miradas de reproche o sonrisas cómplices en fin pero ya más o menos tú tienes una idea de lo que es lo importante es empezar y empezar a tratar de adaptarse y es muy importante para eso tener la mente abierta para aclarar tus ideas puede que te sirva un poco poner todo por escrito ¿verdad? para uno más o menos pensar qué voy a hacer allá cómo lo voy a hacer y yo sé que son cosas que resultan muy abrumadoras sobre todo cuando uno está empezando cuando uno está planteándose esto desde un primer momento desde una primera forma de entenderlo de vivirlo porque cuando del dicho al hecho hay mucho trecho cuando uno está haciendo las maletas solamente para salir del país uno ya está preocupado uno no puede pensar más allá pero la cuestión es tratar de calmarse la cuestión es tratar de hacer lo mejor posible que uno puede hacer ¿verdad? y una vez que estés allí eso también es un punto muy importante cuida las cosas más básicas cuando se migra a otro país sobre todo cuando está situado en una franja horaria es habitual que el cuerpo sufra lo que es el jet lag ¿verdad? o sea cuando tú estás llegando eso también te afecta emocionalmente porque tú dices tengo sueño pero no puedo dormir es de noche pero no hola si quieres participar en el episodio espero que me dejes tu nota de voz enviándome tus saludos haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1 más 832 398 5975 recuerda 1 más 832 398 5975 es el whatsapp de este podcast así que estaremos para ti para servirte recuerda solo dejar notas de voz gracias una vez más un sueño o sea imagínate es una cosa loca y los horarios y los ritmos por supuesto ya uno tiene que tener eso psicológicamente saberlo estar estar consciente de que esos cambios van a ocurrir y para evitar que esas situaciones a uno lo sobrepasen y uno pueda caer en lo que es la tristeza profunda y en todo caso la depresión que nos sucede a muchos y que recalco es algo completamente normal ten en cuenta pues por supuesto que al principio vas a sentirte muy estresado y eso es una realidad y es importante que nosotros lo hablemos y lo entendamos y lo comprendamos y busquemos un apoyo ahorita gracias a Dios la tecnología y cuando llegas a otro país por supuesto si eres venezolano te puedes dar cuenta de que no tuviste esa no pudiste hacer la investigación que tenías que hacer más profunda porque en Venezuela como todos sabemos tenemos el problema de la internet el problema de las conexiones la tecnología no está muy avanzada pero una vez que tú llegas a ese país pues tienes que apoyarte en lo que es la tecnología apoyarte en la internet entender que tienes que investigar acerca de incluso de tu bienestar psicológico buscar programas suscribirte seguir podcast como este que hablan sobre todo de lo que es el emprendimiento para personas para los inmigrantes las personas que están llegando las personas que hablan el idioma español sobre todo si estás aquí en Estados Unidos y por eso te recomiendo a ti que estás escuchando este podcast que por supuesto lo recomiendes a todas esas personas que están llegando o que están por llegar o que están en otro país no importa de qué nacionalidad sea lo importante es que van a llegar a este país y seguramente van a llegar hablando español y a lo mejor pues les va les va a resultar bastante útil escuchar también aparte de todos los podcast que puedan escuchar en inglés para que su oído se vaya habituando también es importante que escuchen programas en español y que además esos programas también aparte de entretenerlos también les dejen un conocimiento una guía una luz que les pueda servir en su nueva vida en este país eso es muy importante es importante que haya espacio para todos haya espacio para la diversión para distraerte pero también para aprender que es algo básico para adaptarte para mimetizarte en el mejor de los casos ¿verdad? y también es importante algo que yo no he hecho mucho porque realmente no he tenido la oportunidad es intentar construir amistades en tu nuevo destino tener uno o varios conocidos en el país donde vayas a emigrar te puede llegar a ayudar mucho en el momento de trasladarte y de conocer tu nuevo hogar no tengo tantas amistades obviamente como las tenía en mi país pero gracias a Dios he tenido la fortuna de contar con personas maravillosas y valiosas las cuales nos han tendido la mano nos han ayudado muchísimo personas sobre todo de los mismos venezolanos porque yo soy de las personas que considera que las amistades de toda la vida son las amistades de toda la vida y nadie te las va a cambiar nadie te las va a reemplazar pero también es importante conocer la nueva calidad de tus nuevos amigos son personas que están para apoyarte para ayudarte para atenderte una mano que no van a estar contigo en la conchupancia con la misma que tenías en Venezuela porque por ejemplo en este país es un país muy distinto donde no puedes estar pegado todo el día como un chebebe como estabas chebebe se me salió una palabra muy paraguanera pero es así no vas a estar todo el día pegado como un chebebe a tus amigos encima con una conchupancia con una cosa no porque aparte aquí la gente tiene que trabajar la gente tiene que ocupar su tiempo en cosas productivas aquí no hay tiempo que perder y a lo mejor a veces sobre todo al principio no nos queda mucho tiempo para socializar pero sí es importante que lo hagamos es importante que de vez en cuando visitemos a las amistades es importante que de vez en cuando abramos un espacio para la recreación para conocer un poco ¿verdad? y yo sé que resulta muy difícil a otras personas se les hace más fácil yo lo puedo ver que salen que se divierten que pasean que toman vacaciones pero las personas que como yo no planificamos esto tan perfectamente bien ya teníamos una idea de lo que íbamos a hacer más no teníamos los recursos económicos para establecernos de una vez tuvimos al principio que contar con el apoyo y la ayuda de muchas personas porque como bien saben aquí para empezar a trabajar legalmente se requiere un permiso de trabajo y entonces tú tienes que contar con el apoyo de muchas personas antes de que te llegue ese permiso para poder hacer las cosas perfectamente y legalmente ¿verdad? entonces al principio es duro es muy duro porque pues tienes que entender que tienes que vivir en la austeridad total porque estás viviendo prácticamente a expensas de otras personas y es muy duro sobre todo cuando es un país como este donde se respetan muchísimo las leyes donde si no traes lo suficiente dinero como para sobrevivir por un tiempo estimado por lo menos por un año o por unos los primeros seis meses que anteriormente los permisos de trabajo se otorgaban por ese tiempo pues este te vas a ver vas a pasar mucho 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 trabajo porque pues vas a tener que vivir a expensas de otras personas y eso realmente es algo que causa también muchas expectativas y mucho estrés gracias a Dios nunca faltan los ángeles que a uno lo apoyen que a uno lo quieran ayudar y eso siempre cuando uno tiene mucha fe en Dios pues siempre las cosas se dan bien es muy importante entender verdad que la tristeza momentánea no solucionará tu problema real como puede ser la soledad inicial centra tu esfuerzo y pensamientos en que has de construir una nueva vida en tu sitio diferente al tuyo de origen y por lo tanto de nada sirve lamentarse hay que hay que secarse las lágrimas amigos hay que secarse las lágrimas y aceptar que lo que tú estás viviendo es real que lo que tú estás viviendo es duro que ciertamente duele pero que también es cierto que toda esa realidad que te está afectando te va a servir para hacerte cada día más fuerte hay que quitarse la vergüenza huye de la soledad perenne e intenta crear nuevas amistades entender que tú tienes que adaptarte y que ese va a ser tu nuevo sitio ya sea dentro de tu entorno laboral o de donde vives que no lo recomiendo mucho pero si esto no funciona pues siempre puedes recurrir a la internet y a toda la cantidad de aplicaciones que existen hoy en día online la tecnología es maravillosa yo me he dado cuenta de eso aquí en este país para conocer gente para emprender un nuevo negocio que hoy en día sería lo ideal porque la tecnología te lo ofrece ¿verdad? y además si te mudas a un nuevo país por supuesto si no hablas tu idioma es bueno empezar a aprender son cosas buenas empezar a estimular tu cerebro entender que que lo mejor que puedes hacer es empezar a aprender cosas nuevas a estimularte positivamente esas son las cosas una de las cosas que mejor puedes hacer bueno espero que les haya encantado este este contenido que les estoy brindando hoy pero también quiero invitarlos a que continuemos con mucho más de lo que de lo que puede enfrentarse un emigrante yo soy emigrante todas esas cosas y esas estrategias que nos van a ayudar a levantarnos ¿verdad? a emprender en el extranjero es muy importante y esas de eso te voy a hablar después de estos mensajes que espero que los escuche pero te voy a hablar de esto en el bonus en el bonus para Patreon así que si no lo has hecho por favor suscríbete suscríbete en Patreon porque de esta manera tú vas a tener mucho más contenido acerca de todo lo que yo digo en este podcast ¿verdad? vas a tener por lo menos 25 minutos más de información acerca de todo lo que yo te puedo brindar acá y también por supuesto vas a tener mucha más información acerca de todo lo que yo te presento en mis redes sociales así que te invito a que te suscribas a Patreon estoy en Patreon como dianoradelgadopatreon.com ¿verdad? y allí me puedes encontrar con mi podcast cambiando mi vida y con otros contenidos de todas mis redes sociales así que te invito a que me sigas por ahí pero antes de eso antes de irnos al bonus yo te voy a dejar con estas recomendaciones de qué ver en la comodidad de tu hogar esto si lo puedes disfrutar así que quédate para que disfrutes de esta nueva sección que llega a nombre de las ciencias y podcast cambiando mi vida en todas las apps auditivas estoy en Instagram como dianodeblanco Twitter arroba blanco dianorave y Pinterest como dianoradelgado estoy en Facebook como dianoradelgado integral todos los links de mis redes sociales aparecen en la descripción de mi tienda virtual donde puedes encontrar todos los diseños en franelas accesorios accesorios como tazas delantales bolsos ecológicos y muchos más dedicados a ti especialmente que eres auténtica atrevida y que te encantan las canas mira mis diseños en el link que aparece en la descripción de este espacio y si quieres algún diseño personalizado hablemos por mis redes sociales True Beauty Design and Shop by dianoradelgado everything is for mother woman te gustan te gustan las canas entonces este canal es para ti soy dianoradelgado hoy vengo a ofrecerte cuidados consejo moda belleza con estilo y cortes para lucir bellísima con tus canas en este canal dianoradelgado hashtag las canas suscríbete dale like y comparte recuerda que este espacio de recomendación de películas puede llegar a tu nombre si te comunicas conmigo por mis redes sociales y seguramente algún espacio de este podcast puede llegar a todo el público en nombre de tu empresa tu institución tu bien o servicio que ver en la comodidad de tu hogar bueno vamos a hablar entonces de esas recomendaciones que ver en la comodidad de tu casa y la primera opción es la serie dark que empezó la tercera temporada este 27 de junio del 2020 bueno realmente esta temporada empezó en el 2017 verdad y era la serie que marcaba como uno de los principales ejes argumentales que el 27 de junio del 2020 se produciría el apocalipsis que arrasaría con una buena parte de la vida en Winden que es el pueblo donde se desarrolla esta historia y que sería además uno de los puntos de inflexión en los que se renovaría el ciclo que se ha venido marcando la trama de la serie no en vano una de las imágenes que hemos ido viendo de forma recurrente tanto en la cartelera de dark como en elementos del atreso fundamentales es la triqueta pero que antes de meternos en materia unas breves líneas sobre el argumento el final en la temporada número 2 nos dejó por una parte colgando de un hilo y por otra parte con cierto grado de preocupación al ser conscientes de que la historia iba a complicarse muchísimo al introducir no solo ya en el concepto de los viajes en el tiempo sino también en los viajes entre dimensiones sin hacer spoiler ¿verdad? pero realmente es una historia que es muy difícil de entender incluso para las personas que tratamos de prestarle la total atención y si en la primera temporada la pudiste entender un poquito más déjame decirte que cuando empieces a ver la tercera temporada te vas a complicar bastante pero igual sigue siendo una buena opción para ver así que te recomiendo que la veas ya puedes disfrutar en Netflix ya está la tercera temporada la segunda opción que ver en la comodidad de tu casa es la cinta nadie sabe que estoy aquí la sinopsis presenta a un joven que vive en una lejana granja de ovejas al sur de Chile quien oculta un talento para cantar y debería convivir con los fantasmas del pasado este joven es Memo a cargo del actor conocido de interpretar Hurley en la película en la serie Lost y como se puede ver en el trailer su personaje usa más los silencios más expresiones faciales y el lenguaje corporal habla bien poco y eso es un matiz muy interesante en el foco central de la cinta acá está presente el trauma como base de un niño talentoso que vivió como otro ursurpó él vio como otro ursurpó su destino esta herida acompaña a Memo y por eso el silencio en sus palabras se hace vital en la cinta es el canto su mayor vía de escape el tema que lo quiere mantener escondido nadie sabe que estoy aquí es una buena película aunque para mi gusto muy lenta no deja de ser buena a esas personas que les gustan las películas rápidas creo que no les va a emocionar mucho hay que tener mucha paciencia para ver la trama para entenderla porque si es bastante tiene mucho silencio y es bastante lenta es un relato que va creciendo la importancia del paso de los minutos y sus últimos minutos de 35 a 30 son bien intensos y con un desenlace que era reflexionar a más de uno y es la segunda recomendación para que veas en tu casa ya está en Netflix nadie sabe que estoy aquí bueno bienvenidos a este espacio de Patreon a este bonus de los Patreons solidarios gracias por estar allí gracias por seguirme gracias por su colaboración gracias por creer en este contenido especialmente para todos ustedes y vamos a continuar con este tema de hoy soy inmigrante yo soy inmigrante y se trata de todas esas cosas que tenemos que pasar los inmigrantes como prepararnos si no lo has hecho o como empezar a adaptarte al país donde estás si estás recién llegando verdad y si tienes alguien por aconsejar y si no has tomado todavía las decisiones que tienes que tomar como inmigrante que que estás en un país que tienes menos de cinco años menos de siete años en un país pues todavía puedes tomar cartas en el asunto para empezar a adaptarte para iniciar para dejar todas esas cosas que te pueden causar sin duda un estrés que puede llegar a ser crónico de hecho hay algo que se llama el síndrome de Ulises que de Ulises Ulises que es el estrés límite del inmigrante verdad se trata de tristeza llanto culpa ideas de muerte tensión preocupaciones recurrentes irritabilidad insomnio dolores de cabeza fatiga fallos de memoria pérdida de atención y desorientación conforman un cuadro muy muy complejo un cuadro psíquico muy complejo y tengo que decir que yo creo que esto es algo muy común es algo realmente bastante común que muchas las personas que emigramos vivimos solo que no nos damos cuenta de esa situación de esa realidad pero que muchos presentamos verdad por ejemplo los dolores de cabeza recurrentes las relaciones entre el estrés social y la salud mental constituyen un tema bastante fuerte y que muchos de los de los psicólogos y de los terapeutas tienen que atender sobre todo acá en Estados Unidos yo creo que lo he comentado aquí anteriormente me estoy atendiendo me estoy viendo con con una terapeuta y y estoy recibiendo ayuda por supuesto porque realmente esto es algo que que por supuesto es algo muy común muy natural hay que vivir este este duelo de la de la de la migración como algo realmente natural como algo necesario para poder adaptarte para poder limpiar para poder sanar es como lo importante que es llorar a veces para poder sacar todas esas tristezas que tienes pero como siempre lo digo lo importante es no engancharte no quedarte allí varado en ese sentimiento fíjense que a la hora de identificar este síndrome este síndrome los psicólogos urayan y dicen que hay que vivir los siete duelos por ejemplo la familia y los seres queridos sobre todo se dan estas separaciones forzadas verdad sobre todo con hijos pequeños cuando otro punto es cuando nos encontramos con un idioma distinto que ya solo hablamos en la primera parte la cultura la tierra los paisajes los colores los olores los sabores de nuestra tierra el estatus social que muchas veces hay muchas personas algunos inmigrantes tenían un estatus social en su en su país donde podían vivir relativamente tenían no tanto vivir económicamente bien pero si eran conocidos como el doctor como el abogado como esta como entonces de repente llegan a un país donde tienen que empezar desde cero y eso y ahí entra mucho lo que es la parte de los egos verdad y el acceso a las oportunidades los papeles de trabajo los trabajos viviendas sanidad etcétera otro punto es el contacto con el grupo de pertenencia o sea que no vas a encontrar tus pares y cuando no no estás por ejemplo si eres un latino y te vas a Nueva Zelanda es como bastante difícil no digo que no haya allá en Nueva Zelanda latinos pero es mucho más difícil igual que en China igual que en estos países donde es muy difícil encontrar una persona un coterráneo tuyo verdad en estos países se hace bastante más difícil la situación otro punto es los riesgos para la integridad física verdad del viaje migratorio por ejemplo nuestros nuestros paisanos que tienen que que irse a Colombia caminando y esos los viajantes verdad los que los que van viajando por esas carreteras latinoamericanas que en algunos casos son reales en otros no son tan reales pero sí por ejemplo nosotros los venezolanos escuchamos de historias de muchos historias reales de muchos que murieron en el páramo entre Venezuela y Colombia murieron congelados porque era real esa esa ruta de caminantes de Venezuela a Colombia otras rutas de caminantes bueno hay muchas cosas que habría que preguntarse pero por lo menos esta es una historia muy real y que todos tenemos familia y gente que los vio caminando en estas carreteras en estos páramos con condiciones deplorables incluso hay un documental con respecto a eso hay varios documentales con respecto a eso sobre lo que tuvieron que vivir nuestros nuestros paisanos venezolanos al salir por la frontera entre Venezuela y Colombia ¿verdad? Fíjense que en las nuevas migraciones de este siglo aparecen duelos extremos que lo pueden recalcar muchos psicólogos ¿verdad? porque las formas y las maneras en que la gente se ve forzada a salir a separarse de sus seres queridos realmente son tremendas son historias que a cualquiera lo ponen a llorar pues como decimos en nuestro país se nos agua el guarapo cualquiera ¿verdad? el duelo por el fracaso del proyecto migratorio también surge cuando el inmigrante no logra ni siquiera las mínimas oportunidades para salir adelante tener dificultades de acceso a los papeles al mercado de trabajo o hacerlo en condiciones de explotación como le ocurre sobre todo a nuestros hermanos que han emigrado a otros países también en Latinoamérica que no han tenido la oportunidad o no tuvieron la suerte de poder salir de poder tener una visa para poder llegar acá a Estados Unidos o a otro país donde la situación puede ser no tan terrible no quiero decir con esto que la situación no sea terrible para algunas personas aquí en Estados Unidos definitivamente sí lo es pero afortunadamente para el grupo la mayoría de los venezolanos que estamos aquí en Estados Unidos pues hemos contado con que ya veníamos si se quiere con una forma de entrar un poco más más benévola más benevolente que otro grupo de inmigrantes de otros países latinoamericanos pues muchos de nosotros llegamos en avión tuvimos que salir de esa manera de nuestro país y en cierto modo somos un poquito más afortunados que otros grupos de inmigrantes que lamentablemente pues la están pasando muy mal y que están sufriendo muchísimas cosas que bueno que son temas bien duros y bien bien sensibles para muchos grupos ¿verdad? pero en fin el hecho de ser inmigrante ya repunta en que de cierto modo pues se nos puede catalogar como como que tenemos alguna enfermedad de algún símbolo algún signo de depresión y de tipo psicológico ya que estas situaciones por supuesto de miedo psíquico hay muchas posibilidades de respuesta en las que el miedo se manifieste a nivel biológico sabemos que el miedo crónico e intenso fija situaciones traumáticas a través de la amígdala que es eso que tenemos en el cerebro ¿verdad? y que nos atrofia nos puede atrofiar el hipocampo y estas situaciones se dan por ejemplo cuando las personas sufren eventos traumáticos por ejemplo como los veteranos de guerra de Vietnam o en personas que han sufrido abusos muy fuertes ¿verdad? y esto se detecta en el 25% de la pérdida de esto que es la atrofia del hipocampo ¿verdad? también habría pérdidas neuronales en la corteza orbitofrontal sabemos que a través de un circuito está interconectada la amígdala y los núcleos noradrenérgicos y la corteza prefrontal áreas muy importantes en la vivencia de las situaciones de terror que a veces se ven como coadyugadas cuando las personas sufren este tipo de situaciones y presentan la sintomatología del síndrome de Ulises que es algo muy frecuente en los inmigrantes pero por supuesto yo creo que la persona que una vez toma la decisión de salir de su país bien sea apresuradamente o bien sea que lo haya pensado o lo que sea ya cuando una persona se plantea esa situación definitivamente es una persona valiente porque ya está pensando por lo menos en moverse de su bueno entre comillas zona de confort porque obviamente si decide moverse es porque ya no se está sintiendo tan confortable ¿verdad? y fíjense que en cualquier caso salir por supuesto al extranjero para emprender para emprender una nueva vida para suponer tantos desafíos y retos y sean cuales sean las razones que la persona haya decidido para salir de su país el hecho de tener que aceptar vivir en un lugar de un hábitat diferente pues ya eso lo hace una persona bastante si se quiere resiliente que tiene como una madera de resiliencia aunque no lo sepa ¿verdad? porque es un aprendizaje que toca fuerte pero que sin duda nos va a dejar grandes frutos y nos pone nosotros mismos a conocer nuestros verdaderos límites y nos enfrentamos a nosotros mismos y eso es muy importante es una es una carácter y recuerda que para nosotros tu aporte es muy importante para seguir ofreciéndote contenido de calidad y mucho más extenso a través de esta plataforma así que puedes dirigirte a patreon.com slash dianora delgado y por ahí por favor hacer tu aporte de verdad que te lo agradeceremos con mucho cariño para seguir aportando mucho más a la comunidad que nos escucha gracias por ejemplo como lo veníamos lo hemos venido hablando nosotros tenemos que pensar en esto como una nueva oportunidad de autorrealizarnos que no es fácil que es duro que es muy difícil obviamente si lo es pero tenemos que superar nuestros miedos especialmente los miedos al rechazo y al cambio que miedo a hablar con otro idioma aprenderlo no importa que lo hablemos mal que es el caso por lo menos mi caso miedo a cometer fallos a quedar en ridículo por desconocer cómo funciona tu nuevo país miedo a no ser aceptado como eres como persona por los que no comparten la misma lengua o quienes no entienden del todo lo que tú estás hablando pero bueno no te queda más y remedio que enfrentarte a eso y enfrentarte ya es una forma de éxito ya tú estás superando un escollo la cuestión es cuando no nos atrevemos a dar un paso eso sí es una limitante fuerte y yo creo que es normal que al principio tengamos miedo pero lo importante es tener y entender que ese miedo hay que desafiarlo hay que aceptar por otra parte ese es como un punto también muy importante aceptar las limitaciones que nosotros tenemos y aceptar la incertidumbre que también forma parte de algo muy normal y aceptar es la palabra clave en todo esto aceptar aceptar algo que no podemos cambiar ¿verdad? porque nunca vamos a ser del todo o sea nunca vamos a dejar de ser inmigrantes nunca vamos a dejar de ser extranjeros así como la canción de Franco De Vita es como por supuesto todas las piezas del rompecabezas van a encajar de repente al estar expuestos a lo nuevo a lo desconocido lidiando con nuestras propias limitaciones al final la mejor solución que hay es aceptar aceptar que todo lleva su tiempo que habrá que pasar por fases de miedo incomodidad e incertidumbre que finalmente pues poco a poco van a ir desapareciendo de forma natural hasta que un día nos demos cuenta de que esta es nuestra patria nuestra patria aunque vamos a amar y recordar y añorar nuestra nuestra nuestro país de origen pero que también tenemos que entender que nuestra nueva patria es donde estamos presentes y yo sé que es una un concepto bastante difícil de asimilar para muchos de nosotros pero hay que aceptar nuestra nueva realidad ¿verdad? y hay que empezar a eso a crear nuevos circuitos neuronales que nos hagan entender que hay que aprender a vivir una nueva realidad una nueva velocidad que este es nuestro nuestro nuevo aquí y ahora y salir de nuestra zona del confort es aprender a una velocidad más alta o sea tener que adaptarte y por tanto crear nuevos círculos circuitos neuronales que nos van a mantener el cerebro activo aprendiendo entendiendo asimilando y en fin todas estas cosas que nos van a hacer por supuesto más fuerte cada día no es fácil pero de verdad que es una una forma nueva de entender que tú eres una persona llena de de valentía para enfrentar esos desafíos que te vas a sentir a veces chiquito que te vas a sentir a veces limitado es algo completamente normal yo creo que es un proceso de vida normal que vamos a vivir todas las personas que deseamos y que necesitamos emprender empezar en un país prácticamente desde cero porque decir desde cero es decir como que no sabemos absolutamente nada pero sobre todo esto nos pasa cuando las culturas son tan distintas por ejemplo como un latinoamericano llega a Europa o llega a Estados Unidos donde obviamente el choque cultural sí es bastante fuerte que otros países ¿no? que otros países de nuestros mismos países latinoamericanos entonces ahí la cosa se torna bastante bastante más fuerte más sin embargo es importante que entendamos que estos desafíos son importantísimos interesantísimos y además muy positivos si nosotros queremos afinar el músculo de lo que es la resiliencia y de lo que es la adaptación y de lo que es el guerrerismo del emprendimiento en todas nuestras facetas lo primero que tenemos que hacer es tratar de adaptarnos a este país al país donde nos ha tocado emigrar de una manera amigable entendiendo que obviamente no es Venezuela o obviamente no es nuestro país de origen en el caso de nosotros los venezolanos ¿no? que no va a ser lo mismo que nunca podrá ser lo mismo porque todos los países tienen lo positivo y lo negativo también todos los países absolutamente todos hay unos países que resultan mejor para vivir otros no tanto pero realmente todos tenemos la capacidad de adaptación cuando nosotros realmente ponemos y le hablamos a nuestro ser interno y decir esto es difícil me está doliendo me está costando realmente nadie dijo que sería fácil pero yo lo voy a lograr y tengo fe en Dios en que así va a ser porque bueno uno tiene que tener mucha fe en Dios pero también trabajar uno mismo en hacer las cosas recuerden que Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré ¿verdad? hay muchas formas de empezar a emprender muchas oportunidades se abren cuando ya tu creatividad la pones al máximo cuando tú empiezas a ejercitar ese músculo que se llama creatividad indudablemente van a venir a tu mente muchas formas de salir adelante lo importante es tomar acción en todo momento cuando se te presentan las oportunidades y también confiar en tu instinto en entender en escuchar tu voz interna al entender que ok puede ser que yo por un momento dado esté en un trabajo que no me gusta porque al principio todo es así porque obviamente van a haber muchas más limitaciones si no entendemos el idioma sobre todo que fue mi primer caso ¿verdad? porque mi primer trabajo aunque yo tenía todo para empezar a trabajar lo primero que a mí me limitó fue el idioma pero si ya tú eres una persona que tú dices voy a aprender inglés para que mi próximo trabajo sea mucho mejor pues la cuestión es tratar de superarte la cuestión es mira el que quiere puede saca tiempo hace un curso practica escucha la televisión en inglés escucha podcast en inglés también hace muchas cosas para poder autorealizarse para poder empezar para poder empezar a ser una mejor versión de uno mismo y definitivamente emigrar te da la oportunidad de poder hacer una versión mejorada de ti mismo ya definitivamente tú no vas a ser el mismo si te toca volver a tu país de origen no vas a ser el mismo que fuiste al salir ten eso pero completamente por seguro y en cuenta de que es así definitivamente ustedes dirán pero bueno como yo logro esto eso suena tan fácil en teoría y fíjense que nosotros aquí en este podcast las personas que ya me han venido escuchando durante bastantes capítulos episodios saben que yo siempre siempre les hablo sobre lo que es la inteligencia emocional verdad la autoconciencia y conocerse a sí mismo entender que eso es el punto clave para todo hablar y mencionar las cosas tal y como son entender las cosas tal y como pasan sin quitarles un punto menos y un punto más o colocarles un punto más o quitarles un punto verdad reconocer realmente qué es lo que nos está sucediendo entender cada una de nuestras emociones vivirlas asimilarlas y como diría yo darnos cariñito darnos cariñito si hay que darnos no ser tan duro con nosotros mismos y decirnos sí es verdad me siento triste es normal que me sienta triste es normal que llore de vez en cuando en las noches es normal que llore en silencio es normal que me quiera ser el fuerte pero realmente me siento débil me siento triste me siento no sé tengo estoy abrumado porque no sé si voy a poder llevar esto a cabo no sé si voy a poder tener el éxito que me plantee cuando salí de mi país pero básicamente es reconocerse sobreponerse y ser fuerte ante la situación sin dejar de sentir sin bloquear tus sentimientos vivir tus momentos de alegría tristeza esta culpa porque a veces a quien no le ha pasado que estando aquí comiéndose un plato de comida siente a veces un poco de remordimientos y es algo muy natural y es algo muy normal y no necesariamente que nos merezcamos sentir ese remordimiento pero es algo que se suma a la condición de estar fuera de tu país y más sobre todo es un país tan deprimido como está el nuestro como está el venezolano y bueno y aceptar esta situación entender que son cosas que no podemos cambiar nos va a ayudar a adaptarnos muchísimo más y al nuevo al nuevo contexto a la nueva cultura comprender y sentir y permitir un manejo adecuado de nuestras emociones promoviendo los sentimientos placenteros vivir nuestras nuestras emociones pero tratar de también ser muy yo siempre lo digo hedonistas en cierto modo si te toca disfrutar un barbecue con un grupo de amigos disfrútalo vívelo al máximo si te toca salir pasear tomarte fotos que muchas veces he escuchado que las personas tienen miedo de tomarse fotos porque ay que van a decir mi familia ya que yo no señores nadie sabe lo que tú estás pasando nadie sabe tus sentimientos nadie conoce lo que tú estás viviendo hola si quieres participar en el episodio espero que me dejes tu nota de voz enviándome tus saludos haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1 más 832-398-5975 recuerda 1 más 832-398-5975 es el whatsapp de este podcast así que estaremos para ti para servirte recuerda solo dejar notas de voz gracias una vez más lo que tú has tenido que pasar para poder pasar ese momento agradable que lo quieres plasmar en una foto las personas que están felices que te aman que te quieren que te consideran se van a sentir felices y contentas realmente de que la estés pasando bien de que estés pasando un momento bien porque nadie conoce tus momentos oscuros tus momentos de soledad y bueno si no quieres que te critiquen bueno no los publiques pero el que te critica no debería estar en tus redes sociales entonces y fíjense que es natural es natural como lo dije que existan los sentimientos de soledad porque básicamente yo que estoy con mi esposo y con mis dos niños aquí a veces me siento realmente melancólica todavía ya voy a cumplir tres años y a veces lo siento y es algo completamente natural comprender que esos sentimientos son naturales es permitir que se mantengan en un tiempo menor porque cuando los estamos negando cuando nosotros nos cedemos a las situaciones cuando nos resistimos a eso entonces eso va lo que resistimos persiste entonces es importante entender que lo primero que tenemos que hacer es entender que lo que sentimos es algo muy natural que estoy sintiendo que motivos tengo para sentirlo que es lo que siento que me hace falta bueno a mí me hacen falta los abrazos de mis padres estar con ellos tomarme un café sentarme con ellos en el porche de la casa la brisa paraguanera el olor me hacen falta esas cosas todos los días me hacen falta y es algo que con lo que yo he aprendido a vivir así como he aprendido a vivir con las ausencias de mis seres queridos que aún estando allá han ido a otro plano terrenal a otro plano que ya no es el terrenal uno se acostumbra eso es un duelo normal común y corriente y hay personas que dirán pero yo no me logro adaptar porque apenas puede ser que estén iniciando es muy corto a veces el tiempo y yo creo que es importante por eso que siempre tengamos en cuenta el hecho de visitar un especialista un terapeuta que nos ayude a encaminar esos sentimientos ¿verdad? otro punto importante que nos ayudaría muchísimo es abrirse a un nuevo ambiente humano y físico y disfrutar de las situaciones novedosas o sea eso lo que hemos venido hablando a lo largo de todo eso es aprender el nuevo idioma tratar de adaptarse y no sentir que no lo vas a hacer no sentir que es que yo siempre he sido mala para el idioma que yo siempre no no la primera de estas fases de fusión entre el yo y las demandas del medio ambiente son muy importantes fíjense que sugiere la capacidad de ser flexible de ceder de ceder de adaptarse yo siempre les digo aquí que el que no se adapta a las situaciones pues no tiene la flexibilidad y la inflexibilidad lo que hace es un punto de quiebre y eso nos puede quebrar emocionalmente físicamente y desde todo punto de vista ¿verdad? entonces lo importante es tratar de ser flexible y adaptarse a las situaciones entender entender también es otro punto entender que por supuesto no podemos aislarnos a la sociedad donde nos encontramos yo sé que a veces resulta chocante y bueno fíjense en esta situación donde estamos viviendo con el coronavirus con esta pandemia que tenemos que estar más encerraditos yo me siento muchísimo en mi zona de confort primero porque estoy trabajando desde casa pero también el hecho de que es que resulta bastante difícil a veces estar sobre todo cuando emigras ya eres una persona mayor que te cuesta hacer amistades que te cuesta conocer personas nuevas ¿verdad? y pero uno tiene que exponerse desde esa desde esa de esa nueva forma de adaptación exponerse porque el exponerte te ayuda a estar más abierto a los cambios de las situaciones ampliar esas experiencias por supuesto nos va a enriquecer y nos va a permitir una visión diferente y más amplia de lo que es el mundo otro punto importante es pensar pensar positivamente cómo la adaptación a otro país puede percibirse como desestabilizadora pero la verdad es que todo se trata de costumbres y hábitos que hay que que hay que empezar a cambiar es esforzarnos nosotros mismos es esforzar nuestra mente estar conscientes de que tenemos que hacer esos cambios es decir ¿por qué no? ¿por qué no lo voy a hacer? ¿por qué no lo voy a probar? si otras personas que están aquí que no tienen tanta tanto mundo como a lo mejor lo tengo yo pues podrían adaptarse porque yo no entonces fíjense hay que en este proceso por supuesto se van a desencadenar situaciones que dependiendo de cómo las percibamos nos van a afectar a menor o mayor grado por ejemplo yo tengo que confesarlo al principio esto fue duro para mí no sé si más duro o menos duro que otras personas pero si fue duro el hecho es que yo yo me decía yo tengo la capacidad para para salir adelante esto que estoy haciendo es momentáneo porque yo voy a superarme yo voy a tratar de salir adelante pese a todo lo que puede estar pasando ¿verdad? entonces hay que tener pensamiento positivo ofrecernos mejor situarnos en un pensamiento con éxito y esto va a hacer que nosotros llevemos nuestros planes con mayor facilidad con mayor entusiasmo pensar positivamente es por supuesto evaluar objetivamente la realidad siendo capaces de encontrar soluciones y alternativas distintas a cada reto y no sentarnos a llorar como víctimas esa actitud de víctima realmente es lo que muchísimas veces nos retrasa en nuestro proceso de adaptación y en nuestro proceso de poder empezar a emprender algo y nos lleva al fracaso nos lleva a rendirnos nos lleva a decirnos no puedo con esta realidad no puedo con esta situación el no puedo el de repetirnos continuamente que no podemos es lo que por supuesto nos hace como quien dice nos echa la burra para el monte como dicen en mi tierra ¿no? y entonces por supuesto esto hace que muchas veces fracasemos en el intento otro punto importante es fíjense como ya lo dije una vez que tú empiezas a decir ¿qué hago? ¿qué creo? ¿qué invento? muchas cosas muchos muchos planes te van a fracasar muchos emprendimientos te van a fracasar pero la idea es no rendirse a la primera la idea es pensar bueno no me funcionó esto pero voy a intentar esto de alguna manera la voy a pegar voy a empezar haciendo esto con esto a ver si la pego voy a empezar haciendo esto con esto a ver si la pego lo importante es la constancia la constancia me quiero comprar un carrito por ejemplo aquí es un poco tedioso eso de vender comida porque yo creo que yo se los se los hablé la otra vez que pensé y de hecho lo hacía y vendía pero solamente a las personas más allegadas a las personas más conocidas porque vender comida como un negocio en crecimiento pues te lleva a que tienes que sacar muchos permisos a que tienes que sacar muchas cosas y es un proceso largo y tedioso y tienes que tener más o menos un capital para hacerlo entonces bueno mientras tanto me puse a hacerlo pero cuando llegó lo de la pandemia pues todo eso se detuvo y la creatividad la creatividad es tan importante para uno poder salir adelante crear cosas una vez que tú pones ese músculo de la creatividad ¿verdad? te conviertes en un explorador de ideas creativas y ser emprendedor en lo que te agrada y encontrar la manera de ser exitoso el proceso de cambio migratorio por supuesto representa un reto que pocas personas se atreven a tomar si tú ya eres un inmigrante es porque porque tienes esa llama esa vena de emprendedor de salir adelante de guerrero de resiliente así que tú puedes darte por por servido por lo menos que tienes la primera característica ¿verdad? si estás pensando o ya estás en otro país pues y te consideras una persona emprendedora y que probablemente tu aventura te traerá extraordinarias experiencias y momentos porque si estás en un país que no es el tuyo si has emprendido pues tienes la herramienta como salir adelante ya estás en otro país y ya lo ya lo ya por lo menos saliste que muchas veces eso es lo que más cuesta salir entonces no digo que para todo sea a veces los emprendimientos también lo puedes hacer desde tu país porque parece mentira pero a veces las situaciones más más este adversas pueden hacer que los emprendimientos funcionen todo depende de quien los quien los lleve a cabo quien los ejecute ¿verdad? claro el caso Venezuela es un caso sin precedentes que realmente es bastante difícil de ver porque no no podemos saber qué va a pasar no hay una una línea que te diga que esto va a pasar de determinada manera no las reglas económicas no funcionan como deberían ser es una cosa muy loca y aparte también las leyes que no ayudan pero en un país diferente en un país donde tú puedes ser que tengas pocos recursos pero que las leyes funcionen pues esos son esos son puntos a tu favor puntos a tu favor para que tú puedas emprender y puedas hacer algo de provecho que te pueda servir a ti y pueda servirle a los tuyos a los que están todavía en tu país de origen así que bueno espero que todas estas herramientas de las cuales yo te he hablado hoy de soy inmigrante en este episodio número 22 de tu podcast cambiando mi vida te hayan resultado te hayan levantado el ánimo para salir adelante para continuar en esta ruta en este camino en este buscar en este querer ser cada día mejor como ciudadanos del mundo como ciudadanos de extranjeros o como o como personas que ya ha decidido empezar a echar raíces en el nuevo país donde te encuentres en estos momentos ¿verdad? entonces espero que de verdad que estas herramientas te hayan servido de mucho de verdad muchas gracias por estar allí este programa va a salir para el día de mañana a mi gente de perdón para hoy para mi gente de Patreon y para el día de mañana va a salir para mi gente de las otras plataformas auditivas espero realmente que les haya encantado una vez más gracias por estar allí y los espero hasta el próximo sábado si Dios quiere el próximo viernes para mi gente de Patreon y para el próximo sábado para el resto de las plataformas muchas gracias una vez más por estar allí y espero que tengan un excelente día libreto edición producción montaje y locución de Anora Delgado te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida el podcast creado para ti que deseas cambiar tu vida también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!